Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni tan nada Queda Queda, sin el silencio Resista ya La noche mía y larga La noche mía y larga Solo Solo queda Las ganas de llorar Apenas que nuestro amor Se aleja En la mente Bajamos la mirada Pues solo queda Nada 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 Solo queda Las ganas de llorar Apenas que nuestro amor Se aleja En la mente En la mente No acabamos la mirada Pues solo queda Al lado de mi No acabamos la mirada Aguente Aguente La pelueta Alguna vez Haciendo una locura Me soñar Muchas gracias Muchas gracias Queda 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 En la mente 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 ¡Gracias!